El Banco Central de Nicaragua suscribió el Convenio de Colaboración Académica con la Universidad Nacional de Ingeniería para la continuidad de la carrera de Ingeniería y Negocios de los estudiantes que ingresarán en ese 2023, 2024 y 2025. El Banco Central de Nicaragua ha decidido continuar brindando su apoyo, para lo cual se ha suscrito este Convenio de Colaboración Académica con la finalidad de garantizar por parte del Banco Central los docentes en las asignaturas de perfil económico para los años 2023, 2024 y 2025. Adicionalmente, el Banco Central de Nicaragua estará apoyando a los estudiantes que ingresen a la carrera de Ingeniería en Economía y Negocios con la entrega de computadoras, formación en un segundo idioma, jornadas de investigación económica y pasantías en el BCN. Así como en las actividades públicas de carácter económico que impulsa el Banco Central. Este año celebramos el décimo aniversario del inicio de esta carrera y me enorgullece decir que el binomio BCN-UNI con el proyecto de la carrera de Ingeniería en Economía y Negocios se ha consolidado en la sociedad como una opción moderna en el campo de la enseñanza de las ciencias económicas y ha rendido fruto en el campo de la investigación científica, la inserción laboral profesional y la internacionalización de sus estudiantes y graduados. Juntos hemos logrado beneficios tangibles en la investigación en tópicos macroeconómicos, microeconómicos y la generación de iniciativas de negocios. Ana Carmen Martínez, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.